Bien, buenas tardes de nuevo a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, el Magister en Patrimonio Cultural también de la Universidad Católica y el Magister en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible de la Universidad Federico Santa María. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla inaugural del curso de Hubbard World Heritage, Sitios de Patrimonio Mundial en Chile, Desastres y Pandemia. Este curso se organiza en relación a las actividades, a los encuentros que tuvimos durante el mes de mayo. Más de 24, 25 encuentros todos los días con ponente, discusión y debate de todo el mundo, literalmente, sobre el impacto de la pandemia y los desastres socios naturales en los sitios de patrimonio mundial, pero no solamente los sitios de patrimonio mundial, el patrimonio en general que vivimos todos los días. Hoy día nos acompaña un invitado de lujo, por decirlo así, un italiano, Francesco Bandarín, que voy a presentar a continuación y nos dará una charla sobre el valor político y comunitario en los escenarios de desastre y pandemia en relación a los sitios de patrimonio mundial y cuáles son los desafíos que enfrentan estos sitios en la actualidad. Francesco Bandarín es arquitecto italiano, fue director del Centro de Patrimonio Mundial entre el 2000 y el 2010 y subdirector general de Cultura de UNESCO entre el 2010 y el 2018. Es licenciado del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, lo digo con orgullo, desde ahí vengo yo también, y en urbanismo por la Universidad de California en Berkeley. Es como director del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, ha sido responsable de la aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y como tal ha coordinado las actividades institucionales que rigen la inscripción de los sitios en la lista de patrimonio mundial. Durante esos años, el centro ha puesto en marcha programas temáticos como patrimonio forestal, patrimonio de interés religioso, pequeños estados insulares, sitios marinos, ciudades históricas, y ha fomentado la creación de centros de investigación y formación en Bahrein, Brasil, China, India, Italia, México y Sudáfrica. Francesco, además, abogó por la conservación del patrimonio urbano desde una perspectiva más amplia. La recomendación sobre el paisaje urbano histórico fue adoptada por la Conferencia General de UNESCO en el 2011 y, por lo tanto, validó las propuestas y los estudios del trabajo principalmente de Francesco. Francesco interviene, además, con regularidad en los medios de comunicación y escribe todos los meses en jornales de la arquitectura y ha sido jurado de la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2014 y presidió el jurado mundial del premio de Versalles en 2019-2020. Una presentación que no hace mérito al currículo de Francesco, podríamos estar hablando 15 minutos más, pero preferimos darle el espacio para que haga su presentación, Francesco. Al final, responderemos las preguntas, las consultas de las personas que nos siguen hoy. Esta presentación está siendo grabada y después será transmitida en YouTube para que se pueda disfrutar en otro momento. Muchas gracias, Francesco, por acompañarnos hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias, Humberto, y buenos días a todos. Les estoy hablando de Italia. En este momento estoy en la región de Puglia, del sur de Italia, donde tienen una temperatura de 35 grados, que es el contrario de lo que usted tiene en este momento en Chile. Primero, quería agradecer a la Universidad Católica, a Humberto y a todos los colegas que me han convidado a hacer esta charla, a intercambiar con ustedes, porque me interesa mucho conocer también sus puntos de vista sobre este tema tan importante. La Universidad Católica que conozco fue visitándola como hace dos años, ¿no? Era dos años atrás, la última vez que se podía viajar, era la última, en diciembre, me parece, el 2019, donde con Fernando Pérez y otros amigos como el subsecretario Emilio de la Cerda, hemos hecho muchos intercambios, conferencias públicas y todo. Y me gustó mucho. También en esta ocasión pude visitar algunos sitios del Patrimonio Mundial de Chile, tal que la isla de Pascua, que es muy impresionante como visita, y el desierto de Atacama, y otros que conocí allá, como Chiloé, otros. No conozco bien Chile, pero un poco lo viajé. Entonces, es imposible conocerlo todo, son 6.000 kilómetros, este es el país más largo del mundo. Y entonces, es un gusto particular de poder intercambiar con ustedes. Y Humberto ha hablado también de la ocasión que nos ha traído aquí. Es claro que los expertos están del otro lado de la pantalla, para mí. Es Humberto, el grupo que ha organizado durante un mes una serie de charlas, de webinars sobre este tema. Saben que nosotros tenemos esta organización, que se llama Our World Health, en nuestro patrimonio mundial. Es una organización nueva, bastante nueva, que fue fundada un año atrás, pero en realidad existe solo, desde el punto de vista jurídico, existe solo desde muy poco, un mes o dos. Es una organización internacional de sociedad civil. Lo menciono porque en este marco, en el marco de la actividad de esta organización, hemos hecho un gran trabajo para subrayar la importancia del papel de la sociedad civil en todos los aspectos de conservación de los sitios culturales y naturales, claro, con un enfoque particular en los sitios patrimonio mundial, pero no solo. Es bastante una novedad en el mundo de la convención. Yo, como Humberto ha explicado, lo he practicado mucho porque fue durante 10 años el director del Centro de Patrimonio Mundial y durante 8 años más el vicedirector general de Cultura de la UNESCO. Entonces, la convención está basada abajo de mi responsabilidad. Y es verdad que cuando se trabaja del interior no se ve mucho esto, porque es un trabajo tan intensivo, tan complicado, político, diplomático, de monitoreo, de preparación de documentos, es muy intensivo. Pero una vez de fuera se da cuenta que la convención en esas últimas décadas, digamos, las últimas dos décadas, 20 años, se ha un poco encerrado. Se ha volvido un instrumento muy importante, muy conocido, muy poderoso también, como la protagonista siempre en el marco cultural, claro, pero muy encerrado en sí mismo. Es como un juego que se ha encerrado dentro de un lenguaje propio, con rituales y liturgias propias, con responsabilidades siempre más encerradas y definidas jurídicamente. Entonces, es un instrumento que ha un poco perdido el contacto con la gente, con la sociedad civil, con las comunidades que están acerca de los sitios del patrimonio mundial. No es siempre así, estamos generalizando, pero hay un problema. Todos los grandes instrumentos de Naciones Unidas, hablamos, por ejemplo, del clima o de derechos humanos, lo que quieran. Los grandes instrumentos de acción de Naciones Unidas son baseados sobre tres pilares. El pilar de los Estados miembros, el pilar de los secretariales, secretariado, que son las Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas, y el pilar de la sociedad civil. No hay una vez sola que se hable de clima, que no haya fuera de la puerta miles y miles de participantes que hacen demostraciones, que expresan su punto de vista. En este caso, en el caso de la Convención del Próximo Mundial, aún siendo menos contundente, importante de todo eso, no tenemos el tercer pilar. Tenemos solamente Estados miembros y secretariado, con sus anejos técnicos, como de la consultoría técnica, de como OSE, UCM, etc. Le falta completamente a la sociedad civil. Si usted lee la Convención del Patrimonio Mundial, se da cuenta que esa convención ve a la sociedad civil como un objeto de beneficio. Es algo muy top-down. No sé cómo se dice en español, top-down. Es como un privilegio que se concede a la sociedad civil. Y no es vista como un componente de participación a la conservación de los sitios. Claro, hay diferencias. No es siempre así. Pero la estructura es esta. Y eso, de nuestro punto de vista, no es solo un error, es un peligro. ¿Por qué no se puede hacer conservación de sitios de patrimonio mundial, en general, de sitios culturales y naturales que interesan a las comunidades, sin la participación de las comunidades? Es algo que hemos verificado. Si la comunidad no participa, no se puede conservar los sitios. Uy, se puede conservarlos solo a un costo enorme y que no es sostenible. Entonces, la sostenibilidad y la participación de las comunidades y de las sociedades civiles son la misma cosa. Son la misma idea, el mismo proceso. Bueno, esta organización quiere facilitar, ayudar a la construcción del tercer pilar. Es muy ambicioso, pero es así. Y le quiero también decir que hemos trabajado mucho, un año más o menos, para organizarla. La respuesta ha sido muy fuerte. Este año solo, que es el primer año de existencia de la organización, vamos a organizar más de 200 eventos. 200 eventos, son uno cada dos días del año. Es algo, es un bombardeo, no sé cómo definirlo. Yo no puedo seguir todo, es imposible. Es una galaxia de acciones, actividades que se ha creado y que ahora tiene un fuerte desarrollo. Es algo impresionante. Bueno, Humberto es uno de los protagonistas de esta galaxia, porque se tomó la responsabilidad muy pesada de organizar un mes. Porque cada mes hay un tema, son 12 temas o 12 meses. El mes de... ¿Cuándo era el mes? ¿Era mayo, no? Mayo. Mayo. El mes sobre pandemia, deshace esa pandemia. Con un número abominable de intervenciones y webinars. ¿Cuánto? ¿20? ¿25? ¿Cuánto has dicho? 25, sí. 25 con los laterales. Imagínate. 25 webinars en un mes. Es algo que se puede cansar también. Los más resistentes de nosotros. Pero fue muy bien hecho. Y por eso que tenemos una gran respuesta. Ahora estamos organizando esto en forma de movimiento. No solo como presentación al público. Pero al final del año, cuando vamos a ver 200 eventos, pienso que de esa actividad podremos traer una plataforma. Que queremos traer frente al público primero, a la comunidad, a la sociedad civil, y después también al comité, al UNESCO, al Patrimonio Mundial. Una plataforma de cambio, de reforma de los procesos de la convención. Eso es muy ambicioso. No es cierto que lo vamos a alcanzar, pero ese es el desafío. Y esa es la lista de todos los eventos que ha organizado Humberto. Por eso que digo que, hablando de desastres, y también, claro, no era posible evitar el tema de pandemia, porque estamos todos dentro de esto. Y es un desastre muy particular que, entre otros, como se va a ver, no estaba previsto. Entonces, ahora estamos tentando de entender cómo se puede reaccionar. Y esa es la lista de los eventos, me parece que lo dice cultural, le falta la lista de los naturales. Como ves, eso es prácticamente un ciclo completo, es un curso anual de desastres y pandemia. Y entonces, por eso que digo que la experiencia es más del lado de ustedes. Yo conozco un poco este tema, claro, porque es un tema fundamental. No solo en el campo cultural, en general, en el campo de la planificación urbana, del manejo de sitios en general, el tema de desastres y riesgos es siempre muy fuerte. Pero la experiencia, lo digo hasta con ustedes, entonces me interesa mucho ver también la reacción de... Lo que yo quiero hacer hoy en esta charla, en esta charla inaugural, entonces podemos un poco tomarla de un marco global, mostrarle un poco cuáles son los principales puntos de referencia de todo el debate internacional sobre este tema. ¿Quién hace qué y cómo lo hacen? Primero. Y segundo, mostrarle cómo en el marco del patrimonio mundial, y digamos, puede ser un poco más que el patrimonio mundial en el marco del manejo de cultura de la UNESCO, hemos tentado de identificar procesos, mecanismos, políticas, que puedan ayudar a los Estados miembros, a las comunidades, a los sitios, a preparar reacciones, respuestas a estos elementos de riesgos. Entonces le voy a hacer también un poco de historia personal, digamos, sobre la preparación de unos documentos que ahora son documentos, digamos, corrientes, que se utilizan mucho en el manejo diario, digamos, de los sitios, y cómo nacieron. Pero antes de esto, vamos a ver cómo funciona el sistema a nivel internacional, cuáles son los puntos de referencia principales. Imagino que todos ustedes son expertos de esta materia, entonces le pido disculpas para hablar de asuntos que ya conocen, pero es mi primer contacto con este grupo, entonces no lo sabía mucho, entonces le voy a hacer algo rápido, pero completo, para entender dónde estamos. Ahora, este PowerPoint lo puede tener, si quieren, y cada vez que hay un documento que se encuentra en el web, lo voy a señalar, porque usted puede descargarlo y crearse una pequeña biblioteca de documentos fundamentales sobre el tema de la protección contra los desastres y riesgos de desastres. Bueno, entonces, primero, vamos a hacer un poco la suma. Antes de la Seguridad de la Guerra Mundial no había nada, prácticamente no había, en el canemárico internacional, aún existiendo como la Seguridad de Naciones y otros elementos de intercambio, no había nada, no era un tema que se había considerado. Fue solo con la formación de la ONU, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y de otras agencias de Naciones Unidas, inclusive UNESCO, que se inicia un poco a pensarlo, ¿no? Y esto puede ser que en los años 70 fue una década de preparación, pero fue en el 87 que la Asamblea General de la ONU decretó la creación, la institución de esta década internacional para la reducción de los desastres naturales. Es muy importante, las décadas son periodos de inspecciones, de acción de los Estados miembros, ¿no? Como un momento de impulsión, de aceleración del proceso. Entonces ya había una idea muy fuerte que este tema era un tema importante para las Naciones Unidas y se inició con esta década. Esta década fue fundamental porque con esta década se crearon todos los instrumentos que funcionan ahora a partir de este plano, que es la estrategia y el plano de acción de Yokohama, esto se lo puede descargar, para un mundo más seguro. Es un encuentro, fue hecho en la conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales en Yokohama, Japón. Eso es el número uno, digamos, es el documento básico. Es un documento muy, digamos, de la época, entonces muy, prácticamente una veintena de páginas de escritura, no hay gráficos, nada, ahora somos un poco mejores en la presentación, entonces no lo voy a presentar mucho, pero de esto derivan todo el resto que voy a hablar. Entonces es muy importante, en el 94 se inicia a pensar cómo estructurar a nivel internacional políticas para responder a los riesgos naturales. Y hay, claro, en los años que siguen, hay muchos elementos de declinación de eso. primero fue la institución de una agencia, hay una agencia de Naciones Unidas que es Disaster Risk Reduction, es un office, es una agencia, un office que se encuentra en Geneva y que hace la multiplicación, organiza estas reuniones internacionales, trabaja con los Estados miembros para la difusión de los principios básicos, hace estudios técnicos, por ejemplo, en este caso, estudios sobre la sequía, los droughts del 2021, mantiene un sitio web bastante interesante con documentos, manuales, si usted va en el sitio web de DRR, encuentra muchísimo material que se va a reconocer es el material básico de la Liga Internacional de todas las políticas de coordinación. Es claro que ese elemento es fundamental porque los desastres no respectan fronteras, ¿no? Entonces, la coordinación regional y sobre todo cuando hay desastres tipo terremotos o sequías como esto, o tsunamis o otro tipo de desastres es fundamental porque el intercambio de experiencias entre los estados que son afectados y también lo que tiene la experiencia antecedente es muy importante. Entonces, este tipo de coordinación es promovida para esta agencia de Naciones Unidas, hay un instrumento, una herramienta, digamos, bastante importante y hay después plano marco de acciones. El más importante, hay dos, eso es el marco de acción de Yogo, fue el primero, ¿no? En 2005, 2015. Yogo es una ciudad en Japón, Japón tiene muchos desastres, entonces, son muy bien organizados y ese marco de acción es, ahora es un otro marco de acción porque se acabó en el 2015, pero fue con esto que se inició a enfrentar el problema y también a estructurar todos los documentos, los materiales, el tipo de metodologías de intervención basadas sobre estos principios. Primero, son las cinco prioridades del plano de Yogo, pero ahora son, digamos, comunes también a los otros elementos que se actúan a nivel internacional. Primero, lograr que la reducción de riesgo sea una prioridad. Esto parece banal, pero no es tan banal porque al contrario, no, eso es muy fácil, imagino que todo el mundo lo ha visto, es muy fácil olvidar, una vez que el desastre se acaba, olvidar que es una prioridad que tiene siempre que estar dentro de los planos de adhesión. Entonces, crear esas plataformas que son, digamos, que puedan incluir al interior todos los elementos de planificación y de intervención es fundamental. El segundo es conocer. Se puede, si no se conoce riesgo, entonces conocer significa actividades de investigación científica para y de desarrollo de inversión sobre investigación científica de manera de conocer bien cuáles son los riesgos, las frecuencias de eventos, los impactos de esos eventos sobre elementos físicos, elementos sociales, etcétera, etcétera. Y a veces este pasaje no es tan bien entendido, pero no se puede hacer una acción eficaz de prevención y de respuesta también a los desastres sin conocer bien en términos científicos y mantener un banco de dados sobre esto no continúa muy al día para analizar todas las amenazas que existen y también crear elementos de alerta temprana. A veces es posible, a veces no es posible, a veces es posible. Y alerta temprana significa conocer bien los elementos físicos, el funcionamiento de esos desastres naturales y también instituir, crear los elementos que puedan dar a la sociedad una alerta temprana para evitar los riesgos y los daños. Tercero, desarrollar una mayor comprensión porque, como hemos dicho antes, sin sociedad civil se hace muy poco. Eso no puede ser solo un elemento tecnológico o tecnocrático, tiene que ser una muy fuerte relación con el pueblo, con la sociedad para que la sociedad pueda entender bien cuáles son las medidas que se han tomado y también ser parte del proceso. Entonces, la educación sobre los riesgos es algo fundamental. Y el cuarto es la reducción del riesgo, eso ya es un elemento de prevención para aumentar la resiliencia de las ciudades o de los sitios contra los desastres. Entonces, hace parte de una planificación muy atentiva que tiene que ser muy, muy también consciente de la importancia de respetar el medio ambiente. Muchas veces los desastres dependen de la acción del hombre porque se ha dañado el medio ambiente de una manera que ha permitido después un impacto muy mayor o más fuerte de los desastres. y al final estar preparado para actuar. Entonces, necesitan herramientas como fondos, capacidades técnicas, oficinas, todo lo que que hagan eficaz, que preparen la situación y que lo hagan de manera eficaz. Bueno, esos son principios bastante simples, digamos, pero solamente siguiendo esto ya se da un marco de preparación que puede afectar sobre todo las políticas nacionales. Esos marcos internacionales no tienen un valor en sí mismos, ¿no? Porque, sí, claro, se puede siempre hacer ayudas internacionales, pero esos son marcos, digamos, son frameworks, marcos de sugerencias que se dan a los estados porque preparan las políticas, porque preparan las acciones necesarias para limitar los daños de desastres. Entonces, parece un poco abstractos y un poco volando muy altos, pero al final son muy importantes para hacer un check, la verificación de la capacidad de los estados. Porque, claro, no todos los estados tienen instrumentos, recursos técnicos financieros para implementar políticas de este tipo. Y claro que el marco de Yogo se ha puesto en un momento muy interesante porque, sabe que en este periodo, hasta 2015, estaba en preparación el grande framework, el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los elementos que se ha salido muy claramente que ese tipo de efectos, de efectos de daños de desastres naturales está muy aumentando. ¿Por qué aumenta? Porque la población se está urbanizando. Entonces, hay mucha más gente en áreas mucho más pequeñas. La conferencia Habitat del 2016 ha mostrado muy claramente lo que va a pasar. al 2050 vamos a tener más o menos dos tierces de la población mundial en ciudades. Y esto, claro, con una concentración muy elevada de la población y de infraestructuras y con una concentración en áreas relativamente limitadas. Entonces, hay estimaciones que no solo lo desastre va a ser más contundente, van a crear más impactos por esa razón, pero también van a ser acelerados para el cambio climático y elementos de este, factores de este tipo. Por eso que el modelo de Yogo está en relación muy estrecha con todo el discurso sobre la sustentabilidad. Y lo que sigue Yogo es el marco de Sendai, lo que es el marco actual, el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, otra ciudad japonesa, los japoneses son siempre en primera línea en este tipo de políticas, y ese marco de Sendai es lo que estamos en este momento, estamos actuando o están actuando las Naciones Unidas, entonces, es la referencia básica, todo esto se encuentra en el web, es un pequeño esfuerzo de encontrar todos los documentos en español que han podido, pero a veces no se encuentra en inglés, pero yo sé que todos saben inglés, pero mejor si se tienen su propio idioma. Y el marco de Sendai es fijado sobre cuatro prioridades de acción, son similares, la prioridad de comprender el riesgo, conocerlo, comprender, fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres, es muy importante el elemento que vamos a tratar en un momento, porque la gobernanza es prácticamente el elemento crítico, a veces mismo más importante que el elemento de financiamiento, de recursos financieros, si no tienen una buena gobernanza es muy difícil manejar una situación porque un desastre es una interrupción catastrófica a veces de las estructuras existentes, entonces estructuras administrativas, estructuras de funcionamiento ordinarias normalmente son muy choqueadas por desastres y no funcionan más, entonces una gobernanza especial, una gobernanza específica durante los desastres es el elemento más importante, hay muchos modelos de eso, vamos a ver cuáles son las tipologías. más inversiones en la reducción de la prevención de la creación de mayores resiliencias y claro la aumentar la preparación a los casos de desastre es un elemento de interacción claro con la población y aparece aquí también el concepto muy importante que es construir mejor el build back better que es un tema muy importante y que se encuentra ahora también utilizado en otros ámbitos pero en el caso de la pandemia se está se está muy tratando de no sé es un tema que es un por lo menos un título que se encuentra muy fuerte ¿no? donde build back better construir mejor la sociedad después de este choque que fue la pandemia puede descargarlo del web lo dejo lo dejo a ustedes para verlo lo que es importante de ver es que estos marcos de políticas generales el marco de yoga el marco de sendai han creado una cultura digamos del mundo hay muchos elementos muchos muchas digamos otras agencias que se han ocupado de esto que han tentado de proponer modelos manuales entonces el panorama es muy rico de manuales técnicos un cargo manual no es la solución pero es claro que es una fuerte una fuerte es un guía importante a la acción y también representa una forma de involucramiento de entendimiento de los asuntos el UNDRR United Nations Disaster Risk Reduction ha preparado también su trabajo un tiempo más corto un plazo más corto ha preparado también un su documento esto también se lo puede descargar es un documento que es muy actual se ve 22.75 a medio plazo pero es interesante para ver todas las acciones de corto plazo los próximos tres años por ejemplo y han identificado cuatro prioridades lo llaman aceleradores parece interesante como término crear una evidencia en el conocimiento entonces muy más fuerte y difundir las prácticas mejores aceleración de todos los aspectos financieros e inversiones comunicaciones con el público para crear conciencias y también para crear presiones políticas por el tema y cuarto integrarlo con la agenda climática esas son las prioridades de la agencia de la oficina de Naciones Unidas que se ocupa del tema en particular la misma oficina que es ha publicado este documento que lo aconsejo mucho es un documento que intenta ver cómo el desastre puede ser una oportunidad también como se puede eso también lo puede descargar en el sitio web y tiene metodologías muy interesantes me parece un punto avanzado de la reflexión sobre el desastre no verlo solo como una manera de una reacción algo que fue un elemento un sitio es golpeado después se regresa como antes sino también una forma de utilizar la oportunidad eso vale también por la pandemia en muchos sitios la pandemia ha creado crisis económicas mayores imagina enteras economías desaparecieron durante un año un año y pico un año medio con una crisis de empleo y de inversiones catastróficas entonces la idea Jim Biden Joe Biden lo utiliza desde el término build back better la idea que se puede utilizar de no perder la oportunidad ofrecida por esta crisis para cambiar y mejorar las acciones las estructuras jurídicas operacionales infraestructuras y todo eso también vale por los sitios patrimoniales que han subido una enorme pérdida de recursos y de visitas imagina imagina que pasó en sitios importantes de patrimonio mundial como ciudades históricas mi ciudad Venecia era particularmente afectada no había nadie todavía hay pocos turistas pero ahora más pero durante un año no había nadie toda la economía turística sobre la cual la ciudad vive desapareció el problema es que algunos sitios fueron más inteligentes y utilizaron esta como ocasión de repensar algunos elementos de su propia economía y otros como Venecia no lo han hecho le quiero mostrar algunos ejemplos de estas difusiones de manuales de estudios es un estudio de un instituto muy importante en Estados Unidos se llama Lincoln Institute Land Policy que ha hecho un estudio sobre seis países como seis países han reaccionado lo muestro porque está muy enfoqueado sobre el tema de la de la governance de la gobernanza de la de la de la de la crisis y han estudiado países han estudiado un ciclo tratando de entender cómo funciona este ciclo de ciclo temporal de la de la de la de la reconstrucción después de una de una de un desastre me parece bastante bien hecho hay una emergencia una fase de emergencia el stock de capital de la infraestructura son destruidas o bañadas las actividades son normales son totalmente paradas y todo después la restauración donde se inicia a reparar las infraestructuras y a retornar a funciones antecedentes la reconstrucción son emergencia de la reconstrucción con la reconstrucción de toda la infraestructura ese retorno y eso le dan un estudio del tiempo también los primeros días y semanas y después los años claro la reconstrucción 12 se hace después en los años siguientes entonces es un poco lo que han visto en este estudio el estudio fue enfocado sobre los Estados Unidos sobre todo el desastre de New Jersey en el 2012 con el huracán Sandy en China también con el terremoto de Beichuan en el 2008 que fue catastrófico con el abandono prácticamente de toda la ciudad y que ahora está un poco reconstruida los chinos son muy rápidos de ser reconstruido entonces es que está todo reconstruido eso es el famoso terremoto de Christchurch se ve en la foto encima de la vivienda extemporánea el plano de uso de suelo porque claro que la parte central de la ciudad fue exactamente al centro de la ciudad la 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 church lo que conocemos conocemos muy bien porque fue pocos años antes había el comité de patrimonio mundial se ha tenido ahí Kobe tiene muchos terremotos eso es el último pero no es el último pero es claro que los japoneses tienen problemas muy serios con terremotos sobre todo porque la mayoría de las viviendas son hechas en madera o materiales muy frágiles entonces ahora se han desenvolvido los mejores del mundo como para prevenir aumentar la resiliencia de sitios urbanos ese el contrario es Guji en India en 2011 la India no está preparada por nada entonces pero claro que han tenido que reaccionar y la la conclusión de ese estudio me parece interesante para nuestra charla es que hay diferentes modelos de gobernanza lo han diferenciado un modelo centralizado parcialmente descentralizado y descentralizado y nada a ver con alguna tradición de locales pero a veces se encuentran en casos extraños por ejemplo muy centralizado fue el caso de China se puede entender y Nueva Zelanda se puede entender en el cual el gobierno nacional hace todo era control la gestión de toda la recuperación la creación de políticas el modelo parcialmente descentralizado en el cual hay una fuerte presencia dominante presencia del gobierno nacional pero con muchas organizaciones locales que intervienen que hacen que hacen que tienen digamos tareas descentralizadas y modelos descentralizados con muchas personas diferentes que se encuentran en Estados Unidos en Indonesia también eso claro es más complejo que la cuestión de la administración que maneja el desastre y a veces casi siempre es necesario hacer una intervención especial es muy raro muy difícil encontrar una situación de gran crisis como de un tremolo o un tsunami sin la institución de oficinas especiales dedicadas o agencias a veces directamente la creación de un cuerpo especializado de técnicos y de gente que maneja los recursos es casi inevitable en esta situación porque normalmente la organización ordinaria no es equipada por esto y a veces no funciona yo he visto en algunos casos por ejemplo aquí en Italia un caso que conozco bien cuando hay el terremoto de Asís la prioridad era la construcción la organización de la administración más que el resto más que el resto sin administración nada funcionaba entonces la primera el alcalde de la ciudad el alcalde de Asís la primera acción que ha hecho fue construir una administración funcionante para manejar recursos manejar sin esto no se hubiera podido hacer nada vamos a ver un enfoque muy más estrecho sobre el tema de nuestra charla de desastres y patrimonio cultural eso le quiero mostrar algunos documentos que me parecen muy interesantes porque parece que solo la UNESCO se ocupa de esto no es esto eso es un documento del Banco Mundial el Banco Mundial se ocupa mucho de desastres es uno de los temas que se encuentran cada día en relación del Banco Mundial porque es un banco que financia infraestructuras y tiene una componente social muy fuerte entonces el Banco Mundial tiene un sector que se ocupa exactamente de esto se ocupa de los desastres y hace el post-disaster que se ve este es el crónimo aquí post-PDNA post-disaster needs assessment el establecimiento de las necesidades del post-disaster de la despreza del desastre el PDNA en el jargón técnico es el documento básico cuando hay un desastre se va al lugar y se hace un PDNA se hace un assessment para saber cuáles fueron los daños y cómo intervenir y cuáles son los recursos necesarios y todo eso este es un componente un anexo del PDNA de la manual de la implementación del PDNA del Banco Mundial que se ocupa de cultura el hecho que cultura tenga una presencia tan importante en el marco del PDNA me parece remarcable por eso que le digo que no es solo la UNESCO que hace sus pedidos sino también que existe también en la acción práctica concreta de los grandes fondos internacionales existe el concepto que cultura es muy importante es por esto y después lo vas a ver que hemos hecho con el Banco Mundial fue mi última acción a la UNESCO antes de la fin de mi mandato hemos hecho un trabajo conjunto lo voy a mostrar un poco más en detalle y también lo que se encuentra en estos documentos es algo de muy muy singular porque Banco Mundial generalmente no es visto como una institución cultural pero he entendido muy bien el papel de cultura en la reconstrucción especialmente de áreas urbanas afectadas para terremotos por el caso de Katmandú ciudad magnífica la sitio de Katmandú mundial fue muy afectado por el terremoto recién que ha destruido muchísimas partes de sus componentes monumentales el PDNA eso lo voy a hacer muy rápido porque no tenemos mucho tiempo pero es importante ver cómo lo hacen porque prácticamente se interesa primero esa parte analítica se interesa de analizar cuáles son los componentes que representan digamos el patrimonio cultural de un país los efectos del desastre una evaluación de los costos entonces la parte económica y financiera de impacto sobre la sociedad y después de estrategias de recovery de reconstrucción digamos muy simple claro que es lógico pero es muy está dentro de la lógica del PDNA tener esto el Banco Mundial ha hecho junto con la UNESCO le he dicho antes este informe común antes de todo se ha salido con este white paper un white paper juntos un white paper juntos UNESCO Banco Mundial no es tan frecuente no es tan común pienso que es el primero que se ha hecho la historia de las dos organizaciones entonces fue muy interesante poderlo manejar poder hacer encima del proceso de construcción de este informe y hemos iniciado con una hemos pensado que era mejor mirar al pasado entonces hemos hecho muchos estudios sobre esto pero uno de los estudios que me parecía más importante y también exitoso fue el estudio de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial esa Europa estaba totalmente destruida claro eran conflictos no eran desastres naturales pero sabes a veces no hay muchísima diferencia en términos del modelo de intervención entonces se encuentran se va a ver que muchas muchas veces cuando se se habla de reconstrucción de desastres de reconstrucción siempre es desastres y conflictos porque son los elementos que tienen digamos situaciones paralelas menos y menos si no son iguales entonces hemos hecho un estudio hemos seleccionado 10 ciudades europeas para ver cuál es el modelo de reconstrucción como Berlín Vilano Sembaló Rotterdam todas las ciudades más impactadas por el conflicto mundial y ver cuál fue la historia de la reconstrucción fue muy muy interesante entre otros hay 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 publicaciones pero fue también también interesante de ver que hay muchos estudios sobre cada una ciudad pero no había estudios comparativos entonces es un área de intervención de estudio comparativo muy interesante si a alguien le interesa es una área de 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 muy muy interesante y hemos aprendido mucho en esta en este estudio duró como seis meses con expertos historiadores planeadores y todo hemos aprendido muchas muchas lesiones de cómo funcionó el sistema primero la la idea que este aspecto de reconstrucción cultural en realidad fue más fuerte de lo que se podía pensar después de la segunda guerra mundial había mucha necesidad de la gente de hambre pero la reconstrucción cultural la protección de los monumentos también la reconstrucción de algunas identidades culturales fue mucho más importante de lo que se podía pensar vamos a ver con ejemplos después la idea que la memoria colectiva es algo fundamental para reconstruir un elemento dañado por un desastre o un conflicto y que también se puede utilizar el proceso mismo de reconstrucción como un elemento de cooperación reconciliación entre la gente la gente puede sentirse muy parte participante de estos elementos entonces no es solo algo tecnocrático que se hace la reconstrucción se hace un bulldozer al contrario tiene que involucrar a los ciudadanos y también ver la relación entre la reconstrucción digamos cultural y todo lo que se puede hacer en el curto plazo para la protección de un monumento por ejemplo y cómo esto se integra con algo que es necesario cuando un desastre golpea un sitio es necesario repensar su desarrollo de largo plazo entonces estos dos elementos de curto y largo plazo a veces entran en conflicto entonces es muy importante ver cómo manejarlos de una manera más armónica también para confirmar la identidad cultural de un lugar a veces no se parece más fácil hacer total limpieza no se se destruye se reconstruye a partir de cero pero se pierde el elemento de identidad cultural que al contrario tiene un valor intangible cuanto quieres pero importante para la sociedad de la comunidad esto que estamos diciendo el elemento de identidad y también que cultura puede ser un elemento importante de la recuperación económica porque es un elemento donde hay mucho empleo que muchos elementos de conocimientos de prácticas tradicionales son ligados a la cultura imagina no todo a ver con la arquitectura o el arte y todo esto participación pública para para que la conciencia de los ciudadanos se forme se fortalezca en el proceso muy importante y al final ver la restaura de la arquitectura y del tejido construido no solo como elemento para la identidad también como papel económico son lecciones que hemos visto son elementos que hemos visto en los diferentes casos pero me parecen muy muy fuertes muy evidentes al punto que algunos ejemplos les muestro en el caso de Varsovia el caso más emblemático que Varsovia es patrimonio mundial pero es totalmente un sitio totalmente reconstruido no hay una sola piedra original y se ha hecho la reconstrucción con las pinturas de Bernardo Bellotto el pintor veneciano que ha hecho toda la pintura de Varsovia y con fotos y todo para reconstruir y con una participación colectiva que ha salido de la protección y de la conservación de las piedras la gente no quería que la piedra se perdiera entonces la Varsovia Nueva está reconstruida con las mismas piedras ¿no? de 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 antigua claro en formas que son iguales no existe caso de reconstrucción alidad antica como dicen los franceses más impresionante de Varsovia porque es una interacidad fue reconstruida idéntica y también cuando fue inscrita al patrimonio mundial creó un terremoto un tsunami puede ser de 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 discusiones porque en el principio de rico mozo no era posible inscribir en el patrimonio mundial un sitio que no tenía una 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 sola piedra auténtica pero fue inscrito con el criterio seis que es el criterio que digamos identifica el valor material de los sitios entonces fue hecho un compromiso para tener esta analiza del patrimonio como ejemplo de de reconstrucción no como ciudad histórica original auténtica sino también como un ejemplo de una voluntad de una colectividad en este caso los poloneses de reconstruir su su patrimonio después de una catástrofe tan inmensa como la destrucción de 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 no por ejemplo menos menos interesados en la recusación de la identidad pero el monumento a alessandro manzoni sobrevivió entonces es un elemento de muy fuerte identidad la ciudad totalmente destruida se ve el monumento fue salvado porque estaba protegido para perder las bombas y es el caso de semaló por ejemplo que hemos también estudiado ciudad que puede ser fue un ejemplo ante anteliteram del build back better porque fue reconstruida más o menos más o menos en formas similares totalmente pero más modernas y también más grandes todas las casas los elementos físicos son más grandes pero son muy parecidos a la ciudad antiga en ese caso fue hecho una escoja de hacer al idéntico como en el caso de vasoví al contrario hacer algo de similar para tener una memoria de una imagen sino pero no necesariamente idéntica ok esa es el informe que salió con el marco mundial se llama el marco de Cure cultura y reconstrucción entonces Cure como sabes en inglés significa también la cura entonces es la cultura de la reconstrucción de la ciudad de la reconstrucción de la ciudad eso es un papel que se encuentra en el sitio web en Google puede hacerlo en cuenta es muy bien hecho esa es la forma más avanzada de todo esto intercambio entre UNESCO y Banco Mundial hemos identificado con el Banco Mundial siete principios son los mismos que acabo de listar reconocer la ciudad como el constructo cultural muy importante iniciar un proceso de reconciliación también a veces en el desastre sobre todo en conflictos hay este problema con la reconstrucción de edificios culturales fomentar expresiones culturales para ofrecer formas adecuadas para el trauma le pido disculpas pero todas estas traducciones son mías entonces son un poco a veces hay errores en español no se preocupen priorizar la cultura en las primeras etapas del proceso de planificación involucrar a las comunidades y utilizar un de los financieros que equilibre la necesidad de corto plazo o largo plazo asegurar una gestión eficaz del proceso de construcción un equilibrio contra el elemento personas y del físico hay muchas componentes en estos procesos hay componentes de patrimonio tangible claro son todos elementos arquitectónicos patrimonio urbano como lo entendemos sino también el patrimonio inmaterial son los aspectos de tradiciones de vida cultural un poco menos menos conocidos menos documentados también pero son igualmente importantes y hay elementos de industrias culturales estamos haciendo un poco de cultura en la ciudad industrias culturales las ciudades son el lugar de las industrias culturales todas industrias culturales no son importantes para la tradición la identidad etcétera son también importantes para el empleo la economía y todo y el turismo cultural que es un elemento de economía muy importante y al final el aspecto de vivienda componente muy importante porque es claro que la realización de este aspecto no es solo un elemento importante para el aspecto digamos arquitectónico físico sino también para mantener una sociedad que podría perderse como tenemos un caso en Italia muy serio el caso del terremoto de la ciudad de Aquila puede ser que lo conocen la ciudad del centro de Italia que fue golpeada por un terremoto hace muchos años 15 años y nunca fue repoblada esta ciudad porque es muy difícil imposible yo pienso que también ha habido algunos errores al final la gente fue desplazada en formas temporarias viviendas temporarias al exterior de la ciudad y esta ciudad se perdió la mayoría de la gente quiere irse no hay más identidad es un desastre social no solo un desastre de tipo físico y arquitectónico todos estos elementos usted lo encuentra en este documento lo muestro porque fue también un documento que hemos dicho a la época de la conferencia de hábitat y se encuentra en español también en el sitio web pero puede descargar es un documento muy complejo eso no lo voy a tratar porque es muy un trabajo de muchos años pero es un documento fundamental para entender cuáles son las políticas para urbanas para el desarrollo urbano sostenible y claro estos elementos de participación pública de integración de planificación con elementos tradicionales de valorización del patrimonio tangible intangible de industrias culturales y todo lo resto son dentro de las políticas que hemos propuesto a la conferencia hábitat 3 de Quito del 2016 y constituye el marco de políticas que la UNESCO propone internacionalmente para el patrimonio en el caso del patrimonio urbano entonces hablando de desastre tiene también que ver cuáles son los elementos de propuesta de política para la sostenibilidad son estos prácticamente son tres bloques el primero que se ocupa de la gente el segundo que se ocupa del medio ambiente el ambiente el medio urbano el place el tercero la integración de la cultura en las políticas urbanas la politics la llamamos las 3P people place politics y claro están dentro de este marco si bien conoces los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo al marco número 11 de ciudades y comunidades sostenibles que es esto en detalle dentro del cual hay la primera vez en un documento de esta importancia de la nación universal el tema de la conservación del patrimonio cultural y natural pero también sino también muchos otros elementos que tienen a ver con las preocupaciones que hemos mostrado al inicio con el marco de Fendai el marco de Yogo la agencia de Yokohama todo esto son elementos en completa de la sostenibilidad y resiliencia son dos son palabras hermanas bueno pero puesto eso dentro de nuestro libro hay un artículo de la pieza de Eduardo Rojas que se conoce un amigo muy caro que es chileno trabaja muchos años en Washington en el Banco Interamericano ahora se ocupa mucho de ciudades desde el punto de vista cultural y ya tiene una gran experiencia una experiencia como técnico y una persona de referencia digamos a nivel internacional del país imagino de Chile pero sino también puede ser de ustedes como investigadores y enseñantes a la universidad católica este gráfico muestra la síntesis de todo lo que estamos diciendo hay políticas centradas en la gente people center policies hay políticas centradas en el place y después estas dos tienen que trabajar juntos en la reconstrucción física y en la reconstrucción socioeconómica con cultura al centro claro siempre cultura es al centro de nosotros pero para mostrar que hay una visión que pone los elementos culturales al centro del proceso eso es una no es solo así no es solo nuestro papel o el Banco Mundial o la UNESCO hay muchos elementos de innovación en el marco de la planificación urbana por ejemplo hay muchos elementos muchas dimensiones culturales que están entrando dentro del marco de la planificación los urbanistas yo soy uno de esos normalmente se ocupan del físico bidimensional no el zoning bueno eso no funciona no puede funcionar entonces ahora se incluyen muchas dimensiones que tienen a ver con aspectos que son fundamentales para la vida y la reconstrucción en este caso de la ciudad que tiene un origen cultural bueno eso es un poco Banco Mundial más un plano no voy a entrar en detalle pero prácticamente las fases de trabajo el assessment la validación de los daños la definición de los objetivos estrategias financiamiento se va a encontrar todos estos elementos mucho más de detalle en el documento que puede descargar bueno todo esto fue como se ve estaba en un marco más de implementación pero en paralelo la UNESCO desarrolló muchas políticas que le quería mostrar que acompañan todo esto entonces digamos que la UNESCO y el Patrimonio Mundial también el Comité del Patrimonio Mundial se pusieron al día digamos en cuanto estamos desarrollando políticas urbanas y políticas digamos de reconstrucción de ciudad la UNESCO pasó esta política que es la política de la fortalecimiento de la protección de la cultura ese se llama el pluralismo cultural en eventos de conflicto armado eso fue el primero en el año 2015 pero luego después los estados decidieron hacer una extensión de estos principios también al a la al elemento desastre entonces ahora la estrategia es por conflictos y desastres esa es la parte de desastre considerar la cultura en el DRR en el disaster risk response sector en la ilusión humanitaria entonces hay digamos un elemento de política todo esto se encuentra en el web son todos documentos que se puede descargar que hacen parte de esa compleja articulación del tema de la protección en caso de desastre que existe ahora también en el ámbito cultural y después hemos hecho por el patrimonio mundial un manual esto también se puede descargar que es un manual de resource entonces un manual técnico práctico de implementación como se prepara un sitio de patrimonio mundial para prevenir y manejar desastres cuando aparecen me parece un buen muy buen una buena respuesta porque la UNESCO puede hacer políticas generales pero el patrimonio mundial es más operacional entonces nosotros digamos los desastres los tenemos directamente tenemos que intervenir directamente con recursos asistencia técnica y manejos con lo que estamos haciendo en muchos casos como Catmandu que no hablaba o Haití por ejemplo o mismo en Indonesia en Sumatra hay siempre son elementos que partienen que digamos en paralelo a la UNESCO tiene que ocuparse de todo esto porque es su mandato entonces son elementos más técnicos y más operacionales LICOMOS LICOMOS sabes es la consultoría de la UNESCO eso que da elementos de orientación sobre el patrimonio claro que por ellos era un problema la reconstrucción porque ya sabes que la Carta de Venecia prohíbe la reconstrucción entonces cómo tratar este tema de reconstrucción en ámbito en ámbito del patrimonio mundial fue un tema bastante bien discutido en el marco de la organización pero pienso que este documento que es del 2017 da una solución bastante avanzada digamos al tema entonces se destaca un poco de la rigidez de la Carta de Venecia y pone dentro dentro del marco de la reconstrucción la prioridad no es más la reconstrucción del auténtico sino también la respuesta a las necesidades de la populación de los pueblos afectados por el desastre entonces tiene un valor social y psicológico también que normalmente no es tanto en la de la televisión de LICOMOS pero hicieron un pasaje muy interesante y en el mismo tiempo los estados también se organizaron y queríamos dar esta importante declaración la comandación llamada la reconstrucción del patrimonio cultural siempre se puede descargar no está en español pero está en polonés si usted no habla y en francés y es una la primera vez que los estados eso es una recomendación entonces no tiene valor jurídico pero es claro que es una evolución del pensamiento entonces muy importante esos documentos muy importantes porque por la primera vez se habla de reconstruir con en primera vista la recuperación de la sociedad no tanto del patrimonio sino la recuperación de la sociedad la prioridad es esto es esto y en esto en este marco el patrimonio sí tiene que ser recuperado como al máximo posible dentro respecto de valores y también algunos elementos de autenticidad pero el elemento de reconstrucción es posible cuando haya una importancia de estos elementos para mantener una identidad de la sociedad bueno aquí estamos ahora no hay no hay mucho mucho más hay muchos casos que se presentan de claro la UNESCO siempre encuentra situaciones en cada día ahora están trabajando en Irak y espero un día van a trabajar también en Siria porque en el momento no están trabajando eso va a ser muy muy importante recuperar el patrimonio destruido en la guerra en Libia etcétera pero también los desastres ocurren siempre entonces es mejor ser preparados yo pienso que desde el punto de vista de las políticas internacionales y de la técnica digamos de intervención estamos bastante bien preparados ahora tenemos todos los frameworks los marcos están la experiencia es otra otra historia y ahora la paso la palabra a Humberto para que nos diga cuál es la experiencia gracias muchas gracias Francesco por tu presentación primero antes de pasar la palabra a los que nos han seguido para ver si tienen alguna duda o consulta quisiera agregar agradecer digamos a todas las personas con las cuales realizamos las actividades de mayo que tú dijiste muchas veces en el fondo que yo estaba detrás de eso pero yo estaba acompañado por un equipo muy grande de personas de instituciones estaba ahí como Chile de hecho estaba el colegio de arquitectos estaba la Federico Santa María el magistra en arquitectura Karen que en el fondo trabajó con nosotros y muchas personas Elvira Carlos Isidora varios están aquí con el cual se hizo la organización de ese mes tan intenso de actividades y bueno agradecer especialmente a Isidora Larraín que es la persona que va a guiar y tutorial crear este curso del cual digamos tu charla es digamos el primer peldaño y la inauguración creo que lo que nos muestras Francesco hoy es como tú dijiste al principio uno puede construirse una pequeña biblioteca una pequeña biblioteca de los documentos oficiales sobre los cuales se desarrollan las políticas públicas nacionales e internacionales sobre las cuales digamos se canalizan los intereses públicos y privados y sobre los cuales fluyen los recursos uno imagina un río de dinero que se mueve de acuerdo a en respuesta digamos a la necesidad ordenado por estos documentos tengo una pregunta y una pregunta digamos puede responderla de manera muy no tan precisa digamos porque es una pregunta para la cual habría que tener datos pero según tu experiencia que lo viste digamos desde un punto de vista internacional por mucho tiempo casi 20 años según tu experiencia ¿cuánto logran impactar concretamente estos documentos estas medidas estas políticas nacionales internacionales en los problemas concretos y si es que logran si es que logran digamos impactar ¿cuáles son según tu experiencia de nuevo los factores más relevantes ¿no? que hacen que esto en realidad tenga resultado mira sí pienso que tiene un impacto importante porque muchos países buscan soluciones buscan ayuda buscan medidas ¿no? entonces y a veces las medidas son de tipo financiero pero claro que las instituciones financieras siguen todo esto o sea no puede tener un fondo del Banco Mundial sino sigue el proceso de Yokohama entonces hay una primero entonces el segundo son metodologías bastante afirmadas poco clásicas aquí que pueden facilitar la implementación de medidas entonces pienso que tiene un impacto bastante directo bastante importante no sé eso se 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 bien hay una pregunta de Vladimir en el chat que dice cuál es el nombre de la última publicación que mencionaste la última es la declaración de verso vía de wars of the declaration the wars of declaration on reconstruction and recovery lo puedo mostrar una vez más es aquí espera tata es disculpe voy a ponerlo en el en el esta es esta no será la última wars recomendación recovery construction cultural heritage fue una conferencia que hemos hecho en verso vía con gobierno de polonia hace tres años más y muy bien organizada claro la gente de los poloneses tenía mucho esto porque se consideran que han hecho un trabajo muy fundamental sobre la discusión la foto que se ve es el castillo del palacio real de de varsovia era totalmente destruida no había una piedra ok puedo mostrar fotos horrorosas de eso existe es el museo de arte más importante del país vale una visita esta ciudad solo para ver cómo por la voluntad de un pueblo porque al final después de la segunda guerra mundial no tenía muchos recursos los poloneros toda la Europa era muy pobre y todo fue una prioridad absoluta a esta reconstrucción muchas gracias hay una pregunta de Diego yo también quiero invitar a aquellos que quieran prender su cámara y micrófono hacerla en vivo y en directo Diego la haces o quiere que la quiere que la presente yo si no claro el tema de la de la participación comunitaria es fundamental lo he dicho muchas veces si la construcción se hace de manera tecnocrática del alto al final se va a hacer el éxito va a ser el desplazamiento de la población la gentrificación del lugar porque a veces son ciudades que tienen valores importantes desde el fondiario y todo y claro que algunas de las experiencias que he mostrado por ejemplo en India o en China habían puesto este elemento al centro y también otras como por ejemplo en Nueva Zelanda entonces hay buenas experiencias buenas prácticas en esto en esta dimensión digamos de involucrar la población de hacerlo de hacerlo del alto o del bajo existe pero en verdad que una catástrofe natural es un riesgo mayor por las partes más frágiles de la población porque es claro que van a ser primero van a ser desplazadas y el segundo nunca se sabe cuando volvieron tú te acuerdas del caso de Katrina estamos hablando de Estados Unidos una ciudad importante de Estados Unidos New Orleans New Orleans perdió la mitad de la población con el desastre de Katrina porque esa población se desperdió nunca volvieron fueron para Houston para otros lugares y perdió algo como dos o trescientos mil personas en ese momento porque no había políticas de recuperación de esa población no había medidas y maneras porque en una estructura totalmente digamos fundada sobre la propiedad privada los valores que inmobiliarios no permitían este tipo de transición entonces exactamente pasó esto la población fue perdida la población de baja renda puede ser que la ciudad nunca ha hecho un esfuerzo para recuperar su población de baja renda eso pero eso no es tanto no fue nunca fue dicho así entonces hay hay riesgos también de desastres sociales cuando hay desastres naturales muy bien y no sé si hay otras preguntas consultas para Francesco me interesa mucho cómo se trataron los desastres naturales de Chile por ejemplo Valparaíso ¿quién es de Valparaíso de ustedes? Francesco Vladimir muchas gracias por tu exposición ha sido muy nutritiva yo quería preguntarte desde la mirada internacional o desde el exterior digamos desde el Banco perdón desde el Centro para Patrimonio Mundial ¿cómo se ve la el aprendizaje que ha realizado Chile en estos últimos 10 años por lo menos o 15 años ¿cuál es la visión que se tiene desde fuera digamos de la gestión de nuestro país en torno a los desastres que han ocurrido acá y que son recurrentes ¿hay algún elemento positivo que puedas destacar o negativo? le puedo decir más o menos mi impresión no pienso que haya una posición de la UNESCO porque mi impresión fue que hablamos sobre todo de Valparaíso esa ciudad fue golpeada más que una vez por desastres fue los fuegos incendios y me parece que en este caso no sería o sería utilizado la experiencia para derivar de las prácticas buenas porque el ejemplo se y después han tenido también un tsunami no me parece entonces la ciudad fue muy golpeada pero no sé no sé la última visita que he hecho a los paridos no me parecía que había un gran un gran éxito desde la respuesta digamos organizacional sobre esto de prevención y todo esto pero podría 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 hacer una falta de conocimiento de mi parte ahora tiene tiene una he visto muy bien en detalle la nueva propuesta de ley sobre el patrimonio me parece excelente esa es una manera de modernizar también modernizar mucho una de las leyes de patrimonio más avanzadas del mundo ha encontrado todos los elementos más avanzados evolucionados ha mirado lo que hace la UNESCO los otros muy bien hecha no sé si ya fue aprobada al final no sé pero la he visto en forma en forma transitoria y digamos si hablamos de esto me parece que hay buenas perspectivas pero no es tan específica se depende mucho de la comunidad local de la ciudad de la ayuda que tiene que puede dar el gobierno nacional también con elementos internacionales una protección de una ciudad como el paraíso merece fondos Banco Mundial Fondo Monetario todo esto es muy importante el paraíso un centro del pacífico una de las capitales del pacífico no es un pueblito secundario sí bueno para comentarte la ley de la nueva ley de patrimonio que reemplaza una ley que fue pionera en 1925 y que después duró casi 100 años por lo tanto muy obsoleta que ha tenido muy pocas actualizaciones está discutiendo actualmente en parlamento por lo tanto no no ha avanzado desde mi punto de vista también es una ley muy de vanguardia muy importante en su apertura en su inclusión de categorías y manifestaciones del patrimonio pero ha sido digamos criticada sobre todo por el modelo de gobernanza que instala un modelo de gobernanza que no es lo suficientemente inclusivo independiente de las distintas posiciones que uno pueda tener pero el modelo de gobernanza que instala no es suficientemente inclusivo y por lo tanto y por lo tanto estamos al frente de un de un de un caso interesante donde una ley de vanguardia en términos de gestión y manejo del patrimonio y también entendimiento digamos de lo que no exacto no avanza porque la gobernanza que instaura no es lo suficientemente potente en términos de otorgamiento también también se encontró en el momento de la revisión de la constitución también puede ser que eso bueno también exactamente igual es una ley que ha sido una propuesta de modificación de ley que ha sido presentada varias veces o sea digamos ha habido en los últimos las últimas décadas cuatro o cinco intentos de de modificación y bueno ojalá que pueda avanzar más rápido de lo que lo ha hecho yo espero mi próxima visita a chile de ver la ley este año esperamos yo espero yo espero que podamos viajar lo más pronto posible no a mí me falta me faltan los andes me faltan me faltan los desiertos me falta me falta el ártico también sí sí nos acompaña la antártida Luis Eduardo es el director de la escuela de arquitectura francesco de la de la católica fue fue presidente nacional de la política de desarrollo urbano hace algunos años y esa también fue una política muy innovadora en el sentido que incluyó como uno de los ejes fundamentales al interior de la política el patrimonio y de hecho la ley que conversamos la ley de patrimonio cultural de chile se basa mucho también en la política nacional de desarrollo urbano entonces no sé Luis Eduardo si quieres aportar algo sobre la relación entre patrimonio y y desarrollo urbano o política nacional centro centro histórico y lo que lo que te ha tocado hacer digamos creo que no hay mucho no hay mucho que aportar agradecer a Francesco por la magnífica conferencia y por la consistencia entre la visión de las políticas urbanas de las políticas sociales y las políticas patrimoniales yo diría que ahí está el mayor esfuerzo en integrar el patrimonio no como un nicho técnico sino integrar el patrimonio de las políticas sociales económicas y de los países y ahí está probablemente la mención que hace Humberto de que el patrimonio se ha convertido en uno de los ejes importantes de la política urbana no es un reconocimiento a su manifestación física sino que su reconocimiento al rol cultural y de cohesión social que generan las naciones entonces yo solamente no tengo mucho que abordar que aportar a lo que tú ya has dicho pero claramente como ha dicho Humberto el patrimonio se ha ido convirtiendo crecientemente en un asunto que va más allá como tú bien decías de los expertos y se ha convertido en un asunto más bien de cohesión social de hecho el debate constitucional en que estamos hoy día tiene aspectos simbólicos y culturales muy fuertes muy muy fuertes y no solamente vinculados con el patrimonio cultural sino también con los pueblos originarios y con muchas otras expresiones culturales que a veces han sido postergadas o invisibilizadas por lo que podríamos llamar la cultura oficial así que es un debate que está al centro como ha dicho Humberto de lo que nosotros queremos hacer en el territorio así que solo agradecer no tengo mucho más que aportar no no es muy claro y también es la razón por la cual existe nuestra organización de Impulsar un poco darle más fuerza a la idea de que la población o la comunidad tiene que tener un papel mucho más fuerte en este tema del patrimonio yo espero que el año próximo el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio se levante una gran discusión nosotros mismos vamos a organizar un convenio mundial que va a durar un mes pero todo el mundo va a tratar de eso y vamos a poner una plataforma de cambio de reforma porque no es posible la Convención tiene un papel muy importante en el mundo del patrimonio es más conocido como instrumento de protección del patrimonio pero tiene muchos riesgos porque si se vuelve algo como cinco estrellas Michelin la gente no lo va a creer vamos a ver vamos a ver el debate va a ser la semana próxima sobre los sitios en peligro y también vamos a intervenir hemos abierto un blog cada uno todos pueden participar en ese blog con comentarios y todo mira esa primera vez que hay un blog en paralelo al comité no sé vamos a ver cómo funciona pero espero que haya mucha participación y que el comité se dé cuenta que al lado de sus propias deliberaciones hay todo un mundo que se ocupa de esto sí bueno quizá comentar un poco más en detalle la iniciativa se llama Voices y es un es un fórum abierto y público todo el mundo puede participar donde hay expertos y personas que comentan lo que se está comentando y discutiendo al interior de la convención entonces una nueva forma de gobernanza que le da voz a la sociedad civil en relación a los que están los expertos los políticos y los gestores de patrimonio mundial están debatiendo al interior de la convención estamos muy contentos de esta de esta iniciativa y vamos a ver cómo cómo resulta no sé si Elvira o Isidora quieren aportar algo y hay unas preguntas de Pedro la pregunta es sobre la historia del Moai es complicado esa historia pero por la historia pero claro que tiene un un valor tan fuerte para para la 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 populación indígena yo pienso que esa historia tiene que ser afrontada un día no no sé Es muy complicado, porque esa historia va a durar en largo plazo. En los próximos 50 años se va a tratar de restitución y siempre van a ser partes menores del patrimonio que fue traslado en Europa. En este caso, me parece que debería ser también una visión más avanzada de los ingleses. Ese fue un robo prácticamente a la época, porque los indígenas no había posibilidad de... Pero, ¿sabes? El ejemplo del Partenone no le da tan esperanza por el momento. Y pienso que... Y tiene un ejemplo interesante que se podría utilizar también, es el retorno del obelisco de Axum en Etiopía. La Italia, Italia ha devolvido ese obelisco que ha sido traslado durante la época fascista en Roma, que estaba en Roma, era uno de los obeliscos de Roma, y lo trasladaron de vuelta a Etiopía. Nosotros nos ocupamos de la reinstalación de ese obelisco. El obelisco de Axum es un ejemplo muy... Fue el mayor ejemplo de restitución, porque a veces las restitución son siempre pequeñas, ¿no? Son una estatua, un objeto, un obelisco, es un elemento arquitectónico comparable a como hay. Sí, yo solo quería agradecer a Francesco y también celebrar el inicio de este curso, ¿cierto? Me parece un tema importante para poner sobre la mesa en el mezquita del patrimonio cultural, ¿cierto? Agradecer a los estudiantes que se inscriben en este workshop concentrado en la semana, ¿cierto? Que nos vamos a ver ya desde el 26 de julio toda esa semana. Agradecer a Isidora por la organización, me parece fundamental, ¿cierto? Sabemos que las declaratorias de patrimonio mundial no aseguran su conservación. Hoy día en pandemia, poner sobre la mesa el tema de los desastres, pandemia, bueno, el cambio climático, me parece fundamental. Así que nada, gracias Humberto, Luis Eduardo y especialmente Francesco por tu exposición de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y he visto que había otras preguntas, pero puede ser que no tenemos el tiempo para responder. Pero la pregunta es muy importante, ¿eh? Sobre... No, 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 responde. Sí, responde, responde. No, 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 responde. Es evidente que la cuestión de la generación de recursos, ¿no? A través del manejo del suelo es fundamental. Entre otros, el papel del Lincoln Institute es exactamente sobre esto, ¿no? Porque intentan ver cómo se puede utilizar los recursos fundiarios, ¿no? Para hacer, generar recursos para reconstrucción. Entonces, le consejo de mirar este papel que está... Y Humberto, te voy a mandar, si es necesario, ¿eh? Te voy a mandar el PowerPoint, a menos que ya no lo tengas. Y después tú haces el uso que te parece. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los colegas, a todos los estudiantes. Y le doy muchos saludos. Esperamos que un día venga a Chile y vamos a ser directo. Sí, yo espero llegar... En persona. Yo espero poder venir a Italia antes de que tú llegues a Chile, Francesco. Tienes que vacunarte, entonces. No, estoy vacunado, pero no me han dejado salir. Pero bueno, muchísimas gracias y... Gracias. Hasta pronto con nuestras acciones de Our World Heritage. Y a todos, buenos días y hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.